Yo admiro a las mujeres de Corficolombiana por su compromiso, por su entrega, por su actitud siempre de buscar salir adelante a pesar de las dificultades. Quiero felicitarlas en su día, agradecerles por todo lo que hacen por nosotros y desearles lo mejor hoy y siempre. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, donde conmemoramos la fecha de las mujeres trabajadoras, quiero dar toda mi admiración a las personas que nos acompañan en servicios generales y a las guardas de seguridad, que hacen un trabajo silencioso y muy importante, donde la gran mayoría de ellas también son madres cabeza de familia y hacen una excelente labor de apoyo para todos nosotros. La mujer que más admiro aquí en Corficolombiana es Patricia Cano, una mujer empoderada que nos motiva a ser mejores cada día. Gracias.